¿Qué es la práctica de fútbol? Han puesto de su parte todo para el fútbol y es la única forma de podernos recuperar. Del otro es mejor que tú ya la cortes ahí porque yo la voy a cortar y estoy seguro de que Santi también. Sí, sí, el retorno del Machado es importante, el pan sigue dañadito, tenemos a Delgadillo todavía mal, tenemos a Chumacero recién con cirugía, estamos un tanto disminuidos pero tenemos gente, tenemos gente, eso es lo importante y los chicos, reitero, tengo que manifestarlo, más allá de las dificultades, por sugerencia nuestra, por insistencia nuestra, quieren hacer fútbol también y eso es saludable para nosotros. Él tiene un permiso especial, ha ido a México porque tenía una dificultad familiar y le hemos dado un par de días más. Ojalá se pueda hacer, a mí me encantaría, porque seguramente si hacemos un amistoso lo podríamos hacer en su cancha o en el Félix Capriles, que nosotros el Félix Capriles lo hemos pedido desde que llegué yo a Cochabamba, van tres meses y no nos han dado ni una vez. Ahora viene Colombia y se la quieren dar inmediatamente, imagínense, y también íbamos a pagar, ojo, que no nos la iban a prestar gratuitamente, hemos ofrecido pagar y nunca nos la han dado. Eso es lo que me incomoda también a mí, lamentablemente. Queremos hacer más fútbol, nuestra cancha ven que está mal, pero no tenemos más, si no quiero ir a otras canchas, como hemos sido antes, que también están en peor estado, es preferible estar acá e intentar hacer fútbol como lo hemos hecho ahora, de buena manera, aunque sea en un mal estado. Y los goles, la actitud de querer ganar y la decisión táctica de hacer más o menos lo que pedimos, mucha movilidad, mucha dinámica, esos son aspectos que creo yo le han dado un plus a esta práctica.